Olding Quiroz, regidor del partido Frente Amplio, mostró su molestia y decepción de la manera en que se trabaja la auditoría interna de la Municipalidad de Pérez Celedón. Manifestó estar disconforme con los informes y las actuaciones a varios escándalos que asegura se dan en el ayuntamiento, por lo que el martes anterior dijo no votar los informes que presentan. En lo personal yo me siento muy decepcionado del trabajo que hace la auditoría interna, lo digo aquí abiertamente y sin tapujos, porque en una municipalidad en la que hemos tenido tantos escándalos de corrupción, tantos procesos mal llevados, tantos fallos de la sala cuarta que se desobedecen y que se incumplen, tantas violaciones a los reglamentos de esta Municipalidad, al reglamento del manejo de desechos sólidos, al reglamento interno del Consejo, cuando vemos que aquí se esconden correspondencias que acusan al alcalde por seis meses y nunca aparecen, y vemos a la gente que los esconde trabajando campantes por estos pasillos, cuando vemos una Municipalidad metida en escándalos con bandas de grupos organizados y vemos tantas cosas terribles que han pasado en esta Municipalidad y vemos que la auditoría interna no es protagonista, tres años en que la auditoría interna solo se dedica a archivar y elevar. Nosotros creemos, en lo personal creo, que jamás podemos estar de acuerdo con los informes que traigan aquí ellos, porque yo siento que no cumplen jamás con lo que les toca hacer. Don José Luis Horasco. Sus compañeros de oposición manifestaron también su parecer y solicitaron más investigación por parte de la auditoría. Tengo muy buena comunicación con el señor auditor y con el departamento en general y demás, pero coincido en algunos aspectos con el compañero Oldi y con los compañeros en general, en que con esos tres años que hemos estado acá y lo que hemos visto, de que hay denuncia de que un funcionario acá escondió un documento, o perdió un documento, o no se sabe qué, y no pasó más. Lo del caso Fénix y tantas otras cosas que han pasado acá, creo que debemos, como Consejo Municipal, pedir un poco más a la auditoría interna municipal. Me parece que tiene que ir más allá, incluso en materia de caminos, yo le he pedido que el caso de las horas extra, los materiales y los combustibles que le piden a la gente que pague en las comunidades, que eso se llegue hasta donde tenga que llegar, porque, y así otros vecinos lo han pedido también, porque sobre esos temas efectivamente no hay claridad. Que la auditoría interna de esta municipalidad se pasa de tibia, ¿verdad? Y yo creo que ya ni tibia es, ¿verdad? O sea, ya la municipalidad, perdón, ya la auditoría, de ahí no responde, no responde a los objetivos para los cuales fue creada una auditoría. Y entonces, este, deja mucho que desear, de verdad, deja mucho, la comunicación es totalmente, no sé si solamente la tiene con los señores de la Unidad Social Cristiana, la administración, no sé, pero la auditoría, este, falla, falla y falla, y de verdad que duele decir que es un, es todo una, una, qué sé yo, una cantidad de funcionarios que están ahí, ¿verdad?, ganándose un salario, yo no creo que sea poquitito, ni creo que sea mucho, pero se están ganando un salario, y resulta de que, de ahí, este, le fallan a, a los, a los contribuyentes y a los municipios, ¿verdad?, no hacen la tarea. Soy del criterio, como administrador que fui, creo mucho en la auditoría externa, a mí la auditoría interna, la verdad que siempre, siempre me ha causado, este, desconfianza, ¿verdad?, sé que se hace una inversión que no es pequeña, y la verdad que los frutos, a mí la auditoría interna no me convence, por eso, me voto negativo, y, y sí creo mucho en la auditoría externa, creo que cuando hay asuntos de, de detalle, creo que lo mejor para mí, para mi criterio siempre ha sido la auditoría externa. Muchísimas gracias. Mientras, los regidores del Partido Unidad Social Cristiana votaron a favor, los informes de la auditoría.